Que ironía nos inventamos Que ironía es tomar tu mano Y discutamos un trato Que no puedo evitar sentirme vivo Soñar estar contigo y querer despertar Si es al lado tuyo En qué lío nos encontramos Miraba causando estragos Y quiero verme a tu lado Solo, solo a tu lado Y confieso Que en ti todo lo encuentro Y qué más da si no tengo un regreso Y no te pido más que un día a la vez Toma todo lo que quieras Ya no tengo un plan B Y eres tú la que me hace sentir que vivo Me gusta creer que tú eres mi destino Congelemos los momentos Vivamos nuestro tiempo Que todo es mejor Desde que estás conmigo Y eres tú la que me hace sentir que existo Eres todo lo que yo había pedido Ven y tómame la mano Recorramos el espacio Recorramos el espacio Que todo es mejor Desde que estás conmigo Conmigo Solo conmigo Conmigo Solo conmigo En qué lío nos encontramos La miraba causando estragos Y quiero verme a tu lado Solo, solo a tu lado Y confieso Que en ti todo lo encuentro Y qué más da si no tengo un regreso Y no te pido más que un día a la vez Toma todo lo que quieras Ya no tengo un plan B Y eres tú la que me hace sentir que vivo Me gusta creer que tú eres mi destino Congelemos los momentos Vivamos nuestro tiempo Que todo es mejor Desde que estás conmigo Y eres tú la que me hace sentir que existo Eres todo lo que yo había pedido Ven y tómame la mano Recorramos el espacio Que todo es mejor Desde que estás conmigo Conmigo Solo conmigo Conmigo Eres tú la que me hace sentir que existo Eres tú la que me hace sentir que existo Yo había pedido Ven y tómame la mano Ven y tómame la mano Recorramos el espacio Que todo es mejor Desde que estás conmigo Conmigo Solo conmigo Si todo es mejor Todo es mejor Todo es mejor Desde que estás conmigo Desde que estás conmigo Desde que estás conmigo